Papi, 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 no me diga lo que no quiero escuchar ¡No! ¡Se ha ido nuestro chaval del palo! Voy a llamar a Fran, pero ¿por qué se ha ido? ¡Ay! Encima me ha dado el host a mí, tío ¿Qué hijo de perra ha entrado aquí? Papi, 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 nos han entrado, ¿eh? Yo, pero, a ver, sí, sí, yo no he puesto velocidad en mi vida En verdad, velocidad puede estar bien, todo velocidad ¡Oh! ¡Qué locura! Ay, no me jodas, bro No Me ha puesto lo que queráis Es que Fran, en verdad, le da perecita Pero como esto sea la casa... No, tío Como Fran haya movido su zulo aquí Me voy a rayar, bro No, tío, la isla estaba... No Dime que no es la casa de Fran nueva Por favor ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡No me lo creo! Pero si en el directo te iba a hacer esto Macaco ¿No te han zombificado? ¡Ay! ¡Le han zombificado ellos! ¿Esto qué coño son, tío? Ah, no tienen curro Eh, Grefg me ha dicho básicamente Pues que vaya... ¡Oh! Esto es increíble Grefg me ha dicho básicamente... ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¡Está loco! ¡Está loco! Increíble, bro, mi socio ¡Pero si esto es increíble! ¡Ese proyecto de muerte de verdad! Que me ha dicho Grefg que vaya a ver El antiguo búnker... Búnker de aldeanos Estoy sin que... ¡Pero si esto está lleno! Ahora sí me he dado cuenta que mi socio es la polla El Grefg en cuanto avances Fran es la polla en cuanto a hostillazos Se refiere y a trabajo sucio Porque saca el palo y va al que tenga que ir Y explota lo que tenga que explotar Papi, va, vea Esto es una locura Instantáneo Lo voy a zombificar Y después vamos a reaccionar Al antiguo búnker de aldeanos Que con lo que me ha dicho Grefg Algo bueno no puede haber pasado Por el simple hecho De que viendo los avancidos que hay aquí Y viendo que Grefg me ha dicho Brother Que sé que no quieres irte del proyecto de muerte Pero por favor Te pido que en tu próximo directo Reacciones al empezar A lo que viene siendo A lo de los aldeanos No creo sinceramente Que haya traído sus pequeños aldeanos aquí Porque es puto santo imposible Vamos a reaccionar a lo de arriba Nada, me parece También te os digo otra cosa Me parece increíble El poder ir así de rápido, tío A ver, vamos a ver primero aquí, ¿vale? Aquí están los cofres de Grefg Ah, esto es para el dragón Pues sí que se ha rayado, ¿eh? A ver esto ¡Oh! ¡Oh! Nuestro chaval Nuestro chaval Eso es ser socio Te dejo algo preparado Y tú lo terminas Le gusta salir de noche Nada, es increíble Lo rápido que voy aquí Mola un montón, ¿eh? Que en martes se puede ir así de follado Me mola, me mola ¡Aaah! ¡Oh! ¡Joder, me cago en la puta! Pensaba que había explotado algo A ver, hay algo más por aquí ¡Ala! Y sigue el camino No hay nada más, ¿no? ¿Esto para qué es? Para tener bambú a muerte, ¿no? Entonces, claro Esto crece El observador A la que ve que está a esa altura corta Y los pilla con dos de altura Y las tolvas Uy, las ha colocado bien las tolvas ¡Api! Pero cómo pueden estar bien colocadas Y que vaya esto tan lento Me explico, para mí Esto siempre es una granja increíble Ah, bueno Estoy muy orgulloso de mi socio La verdad Cada día más orgulloso del trabajo Que está haciendo El aquí Gref Bien jugado, tío Estoy muy orgulloso Lo sabes Vale, a ver Macaco ¿Cómo te explico esto, pequeño macaco? No quiero que mueras Necesito una poción de debilidad Vale, vamos a ver si no la da Claro Es que esto está muy guapo Pero no hay poción de debilidad Ojos de araña fermentados Es verdad Es verdad Que no es tan difícil Se mete el ojo directamente O se mete esto primero Bueno, no tengo ni puta idea Pero me da igual Me suda tus cojones Vale, papi No, quita esto Esto no está duro Esto no ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, papi Ya sé lo que estoy haciendo mal Que le falta esto Falta fuerza ¡Eh! Una verruguita Pero, brother Ay, porque es una poción vulgar Vale, papi Necesito agua Vale, vale, vale Sin efectos Frasco con agua Agua, agua, agua La voy a enchufarla así, bro A ver si huele así, tío Yo qué sé Es que no tengo ni idea Yo creo que es primero verruga, eh ¡Ah! Primera verruga Si no, pues Con la de verruga hago otra Me dices que ¡Ay, ay, 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 ay ¿Qué eres vosotros? No me lo creo Vale, dime que ha muerto tenemos Tenemos Y cuquillo Pastelito ha palmado Pastelito ha palmado ¿Quién ha matado a Pastelito? Claro, todo esto ha venido porque El pequeño Este Pero será hijo de perra ¿Qué tiene? El avagonito Eh, brother Tenemos que hablar Tenemos que hablar los dos, papi Tú tienes que venir conmigo ¡Papi! No me lo mates, eh, papi Papi, papi No le hagas daño, eh, Tax Que lo mato a uno, que mato a Fran ¿Pero a esto qué es, tío? Ah, claro, porque el zombie Tiene que hacer hueco Claro, el zombie se tiene que ir para la izquierda Y yo empujo ¡Ahora! ¡Mátalo, papi! ¡Papi, es tu comida! ¡Que no lo quiero! ¡Hostia, mi puta madre! ¡Hostia, mi puta madre! ¿Y yo qué hago con este? Me cago en Dios ¡Qué liada acabo de hacer! Me cago en Dios ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liado! Papi, papi Me vale ¡No! ¡No! ¡Brother! ¡Macaco, macaco! ¡Qué barbaridad! ¡Oba, mi puta! Bueno, chavales Vamos a ir Eh, me da bastante pereza Porque está muy lejos La verdad Las cositas como son Ah, pero tenemos entre pez Podemos ir incluso más rápido Vale Vamos a hacer lo siguiente Hay creepers y tal, tío Esto sí me molaría a pillarlo Pero es que como me exploten, tío Me ha rayado, eh Me ha rayado bastante, papi Ah, me ha dado tiempo, papi Eso sí Que alguien me explique ya algún día ¿Qué ha pasado con mis putos dragones, tío? Que tenía cuatro Y ahora mira los que tengo Vale, 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 vale Chavales Nos la aspiramos ¡Uoh! ¿Por qué hay golems aquí? ¡Eh! ¿Cómo? Este chico está loco Pero si este chico está loquísimo Pues mira, ya que no tengo comida, papi Menos a qué voy a hacer Voy a ponerme esto acá El cliente, el cliente ¿El cliente? Arreglado Pero espera, ahora le pongo la pala a tú Le pongo la pala Perfecto, papi ¡Pues chavales! Vamos a ir Es que, pues, no tiene gracia ya bajar de Marte, bro Es que normal que Greg me lo diga Claro, Greg me ha dicho Bro, si hay que no te hace gracia Claro que no me hace gracia ¿Para qué voy a bajar? ¡Si no tengo una escueva! ¡Si no está mi macaco! ¡Me sudo la polla! ¡Me da igual el mundo real! Solo me importa el mundo real Para ver a mi chaval Franny Para pegar a alguien El mundo ese ya me da pereza ¿No veis que me han quitado todo? La escueva no está, tío ¿Y ahora yo qué hago? Aldeanos, ¿los estoy haciendo aquí? Papi Bueno, yo de Greg ya me creo cualquier cosa Viendo los avances que hay aquí Llego el fin de semana Ni no, ni no, ni no, ni no, ni A ver, voy a practicar un poco, ¿vale? Se va malísimo A ver, pero no ha llegado tan... No ha llegado nada lejos Claro, creo que tiene que ser movimiento ¿Y si hago así? ¡Ese tiro ha sido increíble! Es como que llega a una distancia y ya, ¿no? Mmm, un poquito raro eso, ¿eh? ¡Rarete! Se va rápido, mirad, eh Lo quito un momento ¡Jeje! ¡Ah! 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 Tenemos una cosita Se llama el pequeño socio Barra dictadora Está por aquí, a ver A ver si se escucha al dictador El dictador es un animal Que se mueve y se zambulle Sobre la África Oriental Y ya me escucha Espera, que te oigo bajo ¡Pequeña ratan! ¡Encima está comiendo! ¡Que no estoy ni en el setado! ¿Les he dicho a los chavales que me va a cenar? Vale, tengo una pregunta, brother Me voy a meter Si me das 10 minutos, estoy online Vale, pues en 10 minutos hablamos Yo creo que ya me huelo No tengo mucho rato Pero me enseñas las cosas Y me meto en 10 minutos ¿Vale, rata? Vale, ratón Vale, chavales Ha llegado el momento Y mi socio también está conectado Pues chavales, vamos a hacer eso Me ha dicho el pequeño grefte Que vaya a ver lo que viene siendo El búnker de aldeanos Y que me deje fluir ¿Qué hago? ¿Lo veo solo? ¿O reacciono con él? No, bueno, voy a verlo solo Si me ha dejado algo preparado Mola verlo así Va, chavales A ver, me preguntáis ¿Vas a hacer más directos? Pues tarifa Pues si os soy sincero Mañana hago el directo del dragón Y tarifilla Se va de vacaciones Una semana Porque siempre he hecho Que mis padres me han dicho Que a ver si voy Que estoy todo el día Trabajando Me va a venir bien Y he dicho Mira, para que se preocupen Y además es una semana Voy a ir Y entonces voy a estar una semana Sin saber nada Eh, sí La gente va a tener litras Sí, cuando vuelva Pues a lo mejor No se han pillado Proyecto Marte Sí, cuando vuelva A lo mejor Kábala no existe Sí, cuando vuelva A lo mejor Mis socios ya no son mis socios Entonces pueden pasar Muchas cosas, la verdad Grefte Grefte Hola 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 No se le oye No se le oye, bro ¿Agustín? Agustín se unió a la partida Pelotudo Hola, tarifa Ahora, bro Dime Qué puta mierda He dicho que iba a estar saludando Hasta que vinieras Y he empezado Hola, tarifa Hola, tarifa Me he tirado Sí, desde cinco minutos Y luego encima No se me escuchaba Ha sido horrible Me equivoqué de server Madre mía Que escuche Estoy llegando a la altidita Vamos a ver lo que hay, loco Esto está abierto, brother Vale Lo que más me preocupaba Es que nuestro zombie Stax Siguiera vivo Y como veo Sigue perfectamente Escucha, Daniel Si llegas a ver Una batalla épica ayer Entre macaco y Stax Hubieras disfrutado muchísimo Ese momento Eh, bro Acabo de ir a los de los aldeanos Está un poquito raro, ¿no? Déjame revisar Que creo que me lo he imaginado A ver, un momento Un momento, un momento ¿Qué ha pasado, bro? Cuéntame Calla, no, un momentito Un momentito A ver, chicos Vale, vale Eh, creo que no lo estoy Pero, ¿dónde estás? Estás hablando súper raro ¿Estás drogado o algo? No, lo acabo de ver Lo de los aldeanos Ah No me lo puedo creer Ah, vale, chicos Cuando me han dicho Los aldeanos Yo me refería No, pu... Hola Es que han hecho esto Para vacilar Creía que te referías Al proyecto Marte Pero no es precisamente Al proyecto que te refieres Ah, vale O sea que Estás reaccionando ¿Por qué pasa esto Cuando yo a falta de un día Me voy a ir de vacaciones? ¿Y por qué hay un camino aquí? Creo que se ha filtrado Que tú te vas de vacaciones Por Wallapop Han cogido esa fecha Y han dicho Vamos a actuar aquí O sea, todo Todo lo hacen premeditado ¿Quién lo ha hecho? Tú lo sabes, ¿no? Pues obviamente Lo ha hecho el Sur Lo ha hecho Robles Lo ha hecho en Peter Y para petarlo Pues volvió Agustín Por todo lo alto Y ahora... Por todo lo alto ¿Cómo es el dicho ese Que dice No sé qué Ladrón de su propia condición? Algo así, bro Que es como que te quejas O sea, que llamas a alguien a algo ¿Qué pasa ahora? Que ya se peta todo Pues vamos a petar ¡Vamos a petar, Gref! Estamos en la segunda guerra mundial Z En plan ya la de los zombies Pero la segunda Es una locura ¿Estás en el proyecto Marte? En el proyecto Marte Esperamos para hablar De cómo planificamos el evento Porque ahora mismo No nos vamos a poner A buscar ningún búnker Nos vamos a poner A planificar el dragón Y hacerlo épico O sea, vale, escucha Ellos viven en búnkers Bro, que está todo petao ¿Cómo lo han encontrado? ¿Cómo lo han encontrado? Bueno, con la estrategia Que tú pusiste de moda Pero si lo arreglamos Te voy a decir Lo que vi yo en mi cámara Entré Y yo la última vez Que estuve en Calvaland Estaba en el búnker Y yo reaparecí En medio de una bomba nuclear ¿Sabes? O sea, yo ya reaparecí En el búnker Y entonces por eso te dije Por Twitter De que tienes que Que revisar cositas Y nada Pues quién lo va a hacer Tío Lo va a hacer Vicens Pues lo va a hacer El puto sur Y ya está Y me dejó un cartel Que ponía Agustín ha vuelto Además Hola, bro Mira Está aquí picao Literalmente hay aquí Un túnel que ha bajado Y ya se le dio la inversión Pues muy inteligente por ellos Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Las cositas Hoy, hoy Me ha gustado él Muy inteligente por ellos Bueno, entonces Estamos hablando De que yo ya no tengo Nada en este mundo Sí, tenemos el proyecto Marte Obviamente Si no nos encuentran En el proyecto Marte Nos vamos de Calva No, Grefg De eso te quiero hablar Pero cuando te vas de vacaciones Porque es algo que me preocupa mucho No me voy de vacaciones Me lo he inventado, bro Lo que pasa es que Lo de los aldeanos Sí que nos costó mucho hacerlo Y lo de vacaciones Es un farol Para que me pueda ir tranquilo Me voy de Calva a la Vale No, os reiréis, gente Pero es totalmente cierto Porque con la ratita Me voy de Calva a la Que estoy harto ya, bro No puede ser Rompo algo Se va alguien Y yo tengo que aguantar aquí Paso, bro Paso Chavales Voy a dejaros con un hostagref Espero que ¡Que es mentira! Pero, bro Vamos a reventarlos Joder Puedes ir a mi directo Voy a hacer una encuesta Tienes que entrar Cuando yo te diga A ver Lo que pone en la encuesta Y lo que pase en la encuesta Va a pasar Quiero ver tu reacción ¿Qué hago? ¿Qué hago? Peto la casa de Agustín Peto la casa de Agustín Subo Ahí es el hijo de puta ¿Cómo va? 17.000 No Y 1500 personas del sur En mi directo Chavales Esto es muy sencillo Nosotros como RatiBlenders Vamos a pensar un golpe De lo que viene siendo Un golpe Un golpe Porque no se van a quedar así las cosas Pero Como ya sabéis A los RatiBlenders Si te haces Si vienes a petar cositas Y vuelves a una serie Y el primer día petas algo Y vienes de ese rollo Vamos a bajarte los humos Porque es así Porque somos nosotros la mafia Y nos las damos así Y vamos a hacer una miniatura Con la casa de Agustín Rote con Agustín llorando